Bienvenidos amigos una vez más al canal, bienvenidos a Tecnoreviews En el día de hoy contamos con la revisión de un software bastante interesante llamado AirDroidCast Estamos ante una aplicación que sirve para poder compartirnos la pantalla, para poder transferirnos archivos Para poder controlar nuestra computadora con nuestro celular o nuestro celular con nuestra computadora Sin importar la distancia que estemos de él Así que en el día de hoy si les parece vamos a analizar este programa Les voy a enseñar a descargarlo tanto en la computadora como en nuestro teléfono celular Y vamos a ver que tal es y si cumple con lo que promete Así que dicho esto les doy la bienvenida al canal y comenzamos Bueno amigos arrancamos por supuesto con lo que es la descarga e instalación No vamos a perder mucho tiempo Le damos a descargar y se nos va a descargar el archivo ejecutable que pesa menos de 100 megas Por el otro lado en los teléfonos móviles va a ser exactamente igual ya sea que tengamos Android o tengamos iOS Nos vamos a ir al buscador y vamos a poner AirDroid Vamos a poner AirDroidCast y acá nos va a aparecer la aplicación Como verán tiene notificaciones, perdón notificaciones no, tiene opiniones muy positivas Así que vamos a ver que tal nosotros Vamos a irnos arriba del todo, vamos a darle a instalar y va a empezar a instalarse Así de sencillo gente Y bien amigos acá contamos con el programa descargado en nuestra PC Vamos a darle doble clic, ya lo tenemos instalado todo correcto Y como verán el programa es muy simple, es muy minimalista, es muy intuitivo Ya que simplemente en la primera pestaña nos van a aparecer las diferentes formas de conectarnos a un dispositivo Vamos a tener la versión wireless que tan solo poniendo el código o escaneando el código QR con nuestro dispositivo móvil Vamos a poder acceder a la transmisión de la pantalla En el caso que tengan un dispositivo iOS podemos utilizar el AirPlay que incluyen los dispositivos de Apple Esto es algo que lo pueden utilizar como Chromecast por así decirlo También lo podemos hacer por USB si tenemos un dispositivo Android conectado por cable directamente También lo podemos hacer Así que tenemos diferentes formas de conectarnos lo cual está bastante bueno En mi caso voy a mostrarles la forma wireless en donde nos va a aparecer un código Y nosotros vamos a tener que pegarlo en nuestro dispositivo móvil Como les expliqué recién también tenemos el QR Pero yo se los voy a mostrar de esta manera para que vean que copio el mismo código Y que entro de una manera muy sencilla al dispositivo Volvemos al dispositivo Android Ya tenemos descargado AirDroidCast Lo vamos a abrir Esperamos a que inicie Y acá nos aparece para ingresar el código Para comenzar a proyectar El código era 751 Le saqué una fotito 512 535 Le damos a empezar a proyectar Esperamos a que el dispositivo responda Y en nuestra computadora personal ya sea notebook ya sea una PC Lo que sea nos va a aparecer este mensaje Esta solicitud de transmisión Vamos a darle a permitir Esperamos unos segunditos Y ahí estamos Ahí está Estamos viendo lo que sería la pantalla del celular Nosotros vamos a poder tocar acá en activar el control Le damos a entendido En nuestro teléfono móvil nos va a pedir el acceso a que podamos controlar el celular Esto es algo bastante obvio Nosotros le vamos a dar a ok Y ya vamos a poder desde la computadora controlar lo que vendría siendo el celular Y bien amigos una vez que aprobamos los permisos para que nos deje controlar nuestro teléfono Desde la computadora Acá estamos con AirDropCast Estamos en la PC Esto es Windows gente Así es Abrimos el programita Vinculamos el teléfono Aceptamos los permisos Y ahora si Ahora si ya podemos Como verán Cliqueo en el celular Y me puedo ir por ejemplo A ajustes Y puedo configurar las cosas del teléfono Me vuelvo para atrás Me voy a ir por ejemplo A una aplicación como YouTube Y oh Que casualidad Se abrió el mejor canal del mundo Así es Bueno Por ejemplo nos podemos irnos a videos Y podemos ver contenido de canales de muy buena calidad Como Tecnoreviews Podemos controlar y movernos dentro de las aplicaciones con el mouse Podemos por ejemplo Deslizar el mouse Y como podrán ver Podemos deslizar entre los diferentes videos A mi se me ve un poco lagueado Pero quédense tranquilos De que es lagueado por el tema De los recursos Que me cuesta Grabar la computadora Pero quédense tranquilos De que si no estamos grabando Se ve excepcional Esto se los confirmo yo Que lo acabo de probar hace unos días Sin grabar Y la verdad es que funciona perfecto Entro a ver un video por ejemplo Y nos aparecen Me apareció un anuncio Ahí lo acabo de saltar Ahí está todo perfecto Y acabo de bajarle el volumen también Porque bueno No sabía que tenía el volumen encendido Pero como verán Podemos ver videos desde el celular No sé por qué vamos a querer ver videos Desde un celular Si tenemos nuestra computadora Pero bueno Este es un ejemplo De uno de los cuantos modos Que podemos utilizar Vamos a poder acceder A todas las aplicaciones De un teléfono En nuestro teléfono Pero desde nuestra computadora Esto es algo que A las personas que trabajen O que tengan que hacer cosas A la distancia Yo creo que les puede llegar A ayudar bastante Ahora les quiero mostrar Cómo sería al revés Nosotros con la computadora Transmitirle A un celular En este caso Nosotros vamos a tener Desde el celular Acá les estoy transmitiendo Ambas pantallas Para que puedan ver Acá tengo Windows Acá tengo mi celular Vamos a irnos a la parte De recibir la transmisión De pantalla Y acá vamos a tener El código Para ingresarlo Desde la computadora Entonces Vamos a irnos A la aplicación De la computadora Que es esta Y vamos a apretar En Cast2 Acá vamos a Introducir el código Que como verán Es Lo voy a apoyar El celular es 186 770 907 Conectando el servidor En nuestro celular Vamos a tener Que poner Aceptar Podemos confiar Y dejarlo así Automáticamente Para que no nos vuelva A preguntar Vamos a esperar Unos segunditos Y ahí estamos Vamos a darle A continuar Y de esta manera Nosotros vamos a Poder visualizar La pantalla De la PC De Windows Desde el celular Quiero ver si está grabando Está grabando Todo perfecto Puedo hacer zoom Con los dedos Esto es algo muy bueno Porque por ejemplo No sé Yo estoy en la facultad Capaz que está Mi novia O alguien en mi casa Y necesito Que hagan algo Con la computadora Entonces Yo los controlo A distancia Por ejemplo Que abra Chrome Que se meta a YouTube Y básicamente Que haga cositas Por ahí Que se ponga Un video de River Y que Y que a distancia Me la controle Que yo la voy guiando Esto es muy bueno Vamos a tener Un control Total La verdad Que está Muy interesante Es en el caso De iOS Solo transmisión No vamos a poder Tener un control Que es algo que capaz Vendría bien Pero con Android Es algo que si Podemos hacerlo Capaz que Se ve un poco Alagueado Pero no vamos a utilizar Este modo Para ver videos Sino que Para hacer Cosas relacionadas A estudio Trabajo Yo creo que Viene de 10 Para finalizar Les quiero comentar Que vamos a poder Utilizar El AirDroidCast Sin programas Así es Sin descargar Absolutamente nada Así que si lo quieren Probar Antes de descargarlo Van a poder hacerlo Desde el AirDroidCast Web Arriba a la derecha Nos va a aparecer Esta opción Nosotros vamos a Cliquearla Desde la página Que van a tener El link En la descripción Y acá ya vamos A tener Nuestro código Para escanear En mi caso Vamos a Escanearlo Con QR Vamos a ponerlo Ahí Miren lo rápido Que es Lo voy a hacer Con mi teléfono Vamos a esperar Vamos a permitirlo Esperamos unos segunditos Iniciamos la transmisión Comenzamos transmisión Esperamos unos segundos Y ahí estamos Ahí estamos Ahí tenemos El teléfono Como verán Desde mi computadora Estamos viendo A mi teléfono Me voy a ir Por ejemplo A YouTube Y que aparece Por supuesto El mejor canal Del mundo Acá estamos Como verán Podemos ver En tiempo real No sé si es De la manera Más fluida posible Pero lo podremos hacer Todo el contenido Que tengamos En nuestro celular Así de fácil Y nada Sin descargar programas Y bien amigos Hasta acá Ha llegado el video Del día de hoy Van a tener El link De descarga En la descripción El link Del Adroidcast En la descripción De este video Para que vayan Y lo descarguen De forma Gratuita Sin tener Sin tener Que pagar Absolutamente Nada Si el video Les gustó No olviden Dejar su like Compartirlo Con sus amigos Y suscribirse Al canal Dejenos En la caja De comentarios Su opinión Acerca de este software Y si se lo descargarían Si los ven útil O no Dejen en los comentarios Que nosotros Los estaremos Leyendo Dicho esto Les mando Un saludo Yo soy Tommy Y nos vemos En la próxima Y nos vemos